Continuamos con los estrenos, dos más de estrenos argentinos y en este caso dos documentales. El primero de ellos se llama Tierra de los Padres, el director es Nicolás Prividiera, el mismo que en 2007 ganara la sección latinoamericana del Festival Internacional de Cine de Mar del Blata con su muy buen documental M y que aquí tiene una muy buena idea como disparador de este documental y es meterse en esa ciudad dentro de la ciudad que es el cementerio La Recoleta y a través de sus mausoleos ir recorriendo la historia argentina. Sí, porque allí él encuentra que están desde los padres fundadores hasta unitarios, federales, peronistas, antiperonistas quienes sufrieron la violencia de la dictadura como Rodolfo Walsh, quienes estuvieron al frente de esa barbarie estatal como Macera. Todos están ahí en una especie de diálogo entre muertos como él mismo lo describe, con distintas citas de cada uno de esos personajes para ir recorriendo la historia argentina de las antinomias de siempre. Interesante documental, eso sí, exige del espectador una hora cuarenta minutos, hay que ponerle mucha intención. El segundo documental es El Gran Río, dirigido por Rubén Plataneo, quien llevó a la pantalla una historia no solamente singular, sino por demás interesante y al mismo tiempo que invita a reflexionar sobre hasta dónde los pequeños o los jóvenes adolescentes de cualquier lugar del mundo se quedan sin horizontes, sin posibilidades. En este caso habla de David Bangloure, un africano que a los 16 años, nadando desde el puerto hasta el primer barco que supo que salía del puerto de Guinea, donde él vivía en las costas africanas, para poder escapar de su tierra, de la miseria, de la violencia, de la falta de oportunidades. No tenía la menor idea de dónde iba, así estuvo 27 días sobre la hélice del barco hasta que llegó al puerto de Rosario. Sí, con 16 años, sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, sin tener absolutamente nada. Hoy está entre nosotros y esta película te lo lleva a la pantalla mostrándote cómo avanzó su vida. Muy, pero muy interesante.